Manu de Castro, tú eres periodista, pero anoche estabas en Ferraz como manifestante hasta que viste que comenzaron cargas injustificadas, detenciones, palos de la policía y a partir de ahí empezaste a grabar y has publicado en redes sociales documentos que son muy claros respecto a la actuación. Sí, bueno, yo realmente cuando vi en la calle lo que estaba pasando fue cuando ya bajé a la calle y lo que vi fue una cantidad de palos por parte de los policías que por cada uno que era por agresiones seis eran porque alguien les insultaba y entonces ya corrían, se reían mientras asustaban a los manifestantes, pero bueno, si solo fuera asustar si no fuera porque luego lo que vimos en algunos de los vídeos que publicamos en redes sociales todo esto, por supuesto, yo no sé si se lo estaba diciendo Marlaska o quién pero Marlaska te puede decir que seas duro, pero desde luego no que cuando ya le has metido un porrazo y el tío está arrinconado le metas otros siete. Dos de los vídeos más virales los grabaste tú personalmente uno en el que se puede ver como varios jóvenes perseguidos por la policía entran en el metro, los responsables de seguridad les abren las puertas y se libran de esos porrazos y otro una paliza a una familia gitana que salía de una iglesia, que no se había manifestado. Sí, bueno, lo del metro además fue que justo yo tenía la cámara y en ese momento cuando estaba empezando a grabar escuché como el jefe de digamos el grupo de siete o ocho antidisturbios que estaban juntos en ese momento dijo ¡Al metro, al metro, rápido! Entraron todos al metro y entonces, claro, yo vi las carreras de los manifestantes por delante que se escondían y como los policías los perseguían. ¿Qué hizo el responsable de seguridad del metro? De estos que van con el peto naranja, se ve en redes. Abrir rápido la puerta para que los manifestantes se pudieran refugiar porque si no era un fondo de saco. Y luego, en una carga que empezó, que no tenían muy claro a por quién estaban yendo un poco, pues bueno, como fueron la mayoría de las palizas que pegaron ayer a los manifestantes, vieron unas sombras en la puerta de la iglesia que está entre la calle Buen Suceso y Princesa y entonces fueron pues como nueve gorilas a por ellos, a por una familia que eran dos hermanos, un padre y una madre que estaban así con las manos arriba y lo que hicieron fue primero pegar y luego preguntar. La familia llegó a recibir algún golpe. Y disparos con bolas de goma también y claro, sobre todo imagínate, ya tiene que fastidiar que te peguen, pero encima que te peguen en familia, ver cómo pegan a tus hijos o ver cómo pegan a tu mujer o ver cómo pegan a tu madre y a tu padre, que fue lo que le pasó a esta familia que estaban desesperados, pues imagínate todo lo que se llevó a cabo por parte de la policía de Marlaska. Ayer fuisteis testigos de todas las actuaciones, desde el inicio de las cargas, visteis los golpes con las porras, visteis el disparo de pelotas de goma y de gases lacrío, incluso unos cartuchos verdes que enseñabais en redes sociales, que yo no sé qué eran, pero desde luego era una munición que hacía daño. Sí, sí, y no te creas que tampoco que era por ultras que estaban provocando, o sea, me puedo llegar a creer la historia de los ultras el martes de la semana pasada, pero ayer, y adaptando los términos de Esquerra Republicana sobre todo, ayer lo que había era Cayetanos por la calle y los Cayetanos fueron los que les pegaron, los peligrosos nazis de los que se hablan en la mayoría de medios de comunicación, por lo menos yo, que estaba ahí delante, no los vi. Entonces, que haya ultras en las manifestaciones que provoquen, no sé, puede ser. Muchas veces, incluso vete tú a saber si esos ultras no son de la propia policía, como se vio en alguno de los vídeos, como el de Secreta al que no vote. Pero en este caso, como hemos demostrado en bastantes vídeos, lo que ha hecho la policía ha sido pegar a gitanos que no estaban en la manifestación y a gente normal que no pertenece a ningún grupo ultra, no parece pertenecerlo y que lo único que hicieron fue ser golpeados por manifestarse por la calle, además ya lejos de la sede del PSOE. ¿Tú qué entiendes de maneras de comunicar? ¿Crees que hay una intención de mostrar a los manifestantes que no lo son como violentos, por las horas en las que se carga, que es justo en las conexiones en directo de los telediarios, por cómo se aprovecha la presencia de personas que luego resultan ser policías para iniciar alguna especie de pelea o de marabunta, este tipo de cosas que hemos visto? Bueno, lo de la policía es palmario, que se ve como el policía muchas veces es el primero en empezar cantando el carasol y luego es el primero, que ya la gente los tiene calados, sobre todo, por ejemplo, ayer salía el vídeo, como decía, de un calvo con braga, que hasta la gente ya se acaba riendo de él, que lo primero es empezar cantando el carasol para incitar a que luego se pueda decir que son manifestaciones ultras y luego ese mismo es el que acaba deteniendo a, por ejemplo, a un chaval que ni siquiera era él el que había lanzado una papelera, se le detuvo como cabeza de turco y ese tío tiene la suerte de su vida de que las redes sociales van a demostrar que él era inocente porque si nadie lo hubiera grabado, tenía su sentencia firmada con todas las consecuencias que esto podía tener. Lo de las cargas policiales a partir de determinadas horas, también entiendo que hay unas horas a las ocho de la tarde a las que igual va gente, ancianos, y la gente más joven se puede animar más a partir de otras horas, como puede ser las diez de la noche. Yo no estoy seguro, no puedo decir que eso sea por el horario del telediario porque al fin y al cabo cuando vemos una celebración del Barcelona, cuando gana una liga, una Copa de Europa, lo que vemos es que cuanto más va transcurriendo la noche, más altercados hay. Entonces, bueno, no lo podemos saber. Manu de Castro, muchas gracias. Muchas gracias, María. Gracias.